Un cuento hecho poema. Era yo muy niña, pues apenas oscilaba entre los cinco y seis años. Y queriendo saber qué es la patria, le pregunté a un anciano que mucho la amaba. Oye, señor, tú me puedes decir qué cosa es la patria. Y el venerable anciano con mucho entusiasmo me dijo. Niña querida, la patria se siente, no tiene palabras que claro le expliquen las lenguas humanas. Allí donde empieza la breve jornada que al hombre en el mundo los cielos señalan. Allí donde le va su techo a la casa de nuestros mayores, allí está la patria. Allí donde el canto materno arruleaba la cuna que el ángel veló de la guarda. Allí donde en tierra bendita y sagrada de abuelos y padres su resto descansa. No importa que al hombre supiera esa ingrata, que peste y miseria jamás de ella salgan. Que vile verdugo la postre en esclava rompiendo sus leyes más justas y santas. La imagen del templo, la roca y la playa que ni años ni ausencias del ánimo arrancan. La voz conocida de la joven que pasa, la flor que ha regado y el campo que labras. Ya en dulces conciertos y en voces aisladas, oirás que te dicen aquí está la patria. Y como todos debemos ser libres a la patria, a la ley y a Dios, es preciso romper las cadenas y probar que tenemos honor. La patria, mi niña querida, es el firmamento que llamamos cielo, es la superficie terrestre que llamamos tierra. Son los valles extensos y hermosos, son los lindos paisajes, los caudalosos ríos, vital para el hombre anuales y plantas. La patria son los majestuosos e imponentes nevados, es la montaña elevada y airosa y sus rocas. Es la inmensa selva, misteriosa, tupida y espesa, con enormes y frondosos árboles. La patria, mi niña, es el sol que alumbre, calienta y le da el verdor a las plantas. La patria son sus mares, sus costas que la delimitan, son sus climas, su gente, su raza, su color, su cultura y su religión. La patria es historia, es belleza, es encanto, es poema y es canción. La patria es todo el entorno que encierra el país, con sus tres maravillosos reinos naturales, con su hidrografía, sus minas, su flora y su fauna. Y es el aire que inhalamos, vital que inhalamos. La patria son las tres insignias que la identifican, la bandera, el escudo y el himno, y son emblemas de la libertad. La patria son los tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, y Dios siempre quiere que sean aplicados con mucha equidad. La patria es el lugar donde hemos nacido. La patria es la patria chica donde tú has nacido. La patria es Dios, son tus padres. Y eres tú, mi niña querida. Entonces yo me acerqué al venerable anciano, le di un enorme abrazo en señal de aprecio. Y le di un sincero beso en la frente. Y le dije con un gran aprecio y con gran respeto. Gracias, Señor. Muchas gracias.